¿Estos postes para qué son, ah? ¿Para qué son estos postes? No, tengo que grabar, pues. No, tengo que grabar todo lo que estás haciendo. Se supone que tienes permiso para esto. ¿Para qué son los postes? ¿Tienes el permiso para hacer esto? ¿El permiso? No puedes hacer ninguna excavación, amigo. Si no enseñas el permiso. ¿El permiso de esto? Amigo, no te vamos a dejar hacer ninguna excavación. ¿Para qué son estos postes? No, no me has explicado nada. ¿Para qué son, pues? ¿Para qué son los postes? Pero se supone que tienes que tener un permiso, pues, para hacer todo esto. Enseña el permiso y te vamos a dejar hacer esto. Porque es lo mismo que nada, ahorita lo vamos a tapar. Si no, nos enseñas el permiso. ¿Esos postes para dónde son? ¿O quién los ha mandado, en todo caso? ¿Ustedes son de Luz del Sur, como dijiste hace rato? ¿Dijiste eso? ¿Dijiste eso? Ustedes dijeron eso. Antes que te hablé, me dijiste que eras de Luz del Sur. Entonces, ¿de qué empresa son? Deje de cavar, señor, porque no lo vamos a dejar. ¿De qué empresa son, en todo caso? ¿Para qué son estos postes? ¿Por qué son los pastores? ¿Para qué son estos postes? ¿Alguna, enseña yo? ¿Por qué? .